¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias de todos! ¡Soy bienvenido, por favor anda! ¡Gracias! ¡Viva! Vamos, vamos. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, seguimos. Vámonos, vámonos. ¡Vamos! ¡Viva! ¡V様! ¡Vamos! ¡Viva el Podería de Viniere! ¡VViva! ¡No le mago los guapas! ¡Gracias! 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 Esa es la cara que duele aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de la Fenna! ¡Viva! Venga, vámonos, por delante de los acuerdos, por favor. Venga, vámonos. Pasa por delante. Venga, pasa por delante. 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 Venga, venga, venga. Vámonos. Venga, venga. Gracias. Gracias.